Yo, primero, antes que nada, hay que decir una cosa. ¿Va a abrir el debate de Juan Cristóbal? Sí, señores. Ya. Porque nosotros tenemos, no sé si tenemos un doble discurso o tenemos distintas texturas. ¿Autocrítico? No, 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 sí, del medio en general me incluyo o no me incluyo a lo mismo. Para exigirle cosas a un tipo de entrenador y a otro no. Entonces los que la van de serio, de planificadores, los que tienen verso, los que tienen currículum, por lo menos a nivel de juveniles como Tocali, que son simpáticos, que se vinculan a Dielsa de alguna manera, los tratamos bien. Ya al chilenito, al negrito, al profe que no habla bien, no los medimos con la misma vara. Cuando Bacha, Bacha estuvo en el 2011, dirigió la sub-20 en Arequipa. En Arequipa. Y perdió 6-1 con Brasil y quedó eliminado y hizo, bueno, fue un desastre. Lo matamos, lo matamos. Después de ver esta campaña de Chile, ojo, Bacha tenía un equipo tan malo como este, tampoco volaban los grandes jugadores. La figura era Dávila, Ravello, que bueno, pero tampoco le sobraban los jugadores. Lo matamos a Bacha, lo matamos. Y vemos esta campaña con un plantel similar, también matamos a Basay en el 2009, con una campaña que nos fue peor que esta. Incluso en números no fue tan catastrófica, también matamos a Basay. ¿Por qué tendríamos que salvar a Tocali? Yo creo que nadie lo va a salvar. Bueno, pero lo que pasa es que... Yo creo que lo mismo no he visto a la mayoría salvando a Tocali de nada. O sea, salvo un amigo que tiene comentando por ahí. Salvo un par de amistades profundas, con acentos similares. O sea, pero lo de Guarela es una reflexión. Una reflexión inicial. ¿Sabe qué? Que yo comparto. Que si... Ahora los señores están pidiendo plaza pública. Déjame terminar. No, no, no. Déjame terminar. Déjame terminar. Tranquilita. No he terminado. Bueno, ayer Tocali dijo que él sentiría que es un fracaso si es que en tres años más ninguno de estos jugadores llegara a la selección adulta. ¿Qué pasa si Bacha o Basay hubiesen salido con una explicación similar el 2011 o el 2009? Los matamos. Los matamos. Porque quitándole el poto a la jeringa, quitándole responsabilidad a su trabajo inmediato, a sus objetivos inmediatos. Y en el fondo dejando al azar que si él fracasa o triunfa. Aquí hay una cosa fundamental. Había tres campeonatos en juego para clasificar. Mundial, Panamericanos y Olímpicos. No solo no clasificaste, sino que no tuviste ninguna posibilidad alguna ni remota de clasificar. No solo no clasificaste, no clasificaste a segunda ronda. No solo no clasificaste, los rivales te dieron un baile. Contra Brasil salvaste, salvaste. Contra Venezuela, que históricamente superior le ganaste, pero la expulsión te ayudó. Y Colombia y Uruguay te sacaron a pasear. Te sacaron a pasear. Entonces lo que corresponde es que Tocali dé el paso al lado. Si Tocali tendría que haber renunciado como renunció Palito Cavaleri el 2003, luego el sudamericano Uruguay, también donde Chile no clasificó. Palito Cavaleri dijo, no, yo tenía un objetivo, no lo cumplo, me voy. Sí, como corresponde. Me parece mal que Tocali se aferre y cambie los objetivos o diga que en el fondo lo importante era otra cosa. Él tenía un objetivo ahora, hoy, que era lograr resultados y clasificar. Y además, y esto es fundamental, en la sub-20 hay un parámetro. Chile ha sido tercero en el mundo, ha clasificado, ha llegado a cuartos de final. No es como la selección adulta que había que remontarse a 62 y no sé qué cosa. Aquí hay parámetros de inmediato. Se echó al entrenador que llegó a cuartos de final. La NFP optó por Tocali. Trajeron a un entrenador que no tenía ningún antecedente de nada, salvo ser amigo de Bielsa. Claudio Vivas. Salvo ser amigo de Bielsa, pero es bueno. Y respaldado por Tocali. Ese entrenador resultó una involución total, tanto es así, ya lo hemos dicho, que metía su estadística en un partido jugado a puertas cerradas en Pinto Durán para que la estadística no fuera tan catastrófica. Así de distorsionado está el asunto. Lo toma Tocali y le va peor. Bueno, lo que corresponde es, chao, todos para la casa. Porque si nos atenemos a lo de Tocali, quiere decir que habrá que esperar tres años y luego una vez que suba los jugadores a la adulta, bueno, lo hizo bien, lo hizo mal. No, no corresponde. No podemos tener una medida para el técnico chileno y otra medida para el técnico argentino. El punto de Guarelo. Ahora, lo cierto es que Tocali llegó para planificar, para hacer cabeza y al final terminó poniéndose el buzo y sentándose en la banca por Rodrigo. Sí, pero cuando parte una planificación y de brazo llevas a tu hijo, más allá de que tenga capacidades o no para hacer el trabajo, y porque el ex técnico, técnico actual en ese momento, varios salas, se pelea con Alejandro Tocali, termina favoreciendo a tu hijo y sacando un técnico que ya venía con un trabajo construido, con un mundial en el cuerpo. Ahí ya parte coja la cosa. Yo fui uno de los que aplaudí la llegada de Tocali. Me parece que Tocali es un tipo que sabe, campeón del mundo, que venía con currículum, con historia, bienvenido a Chile. Cuando se pone el rol, el buzo de gerente, el traje de gerente de la NFP y se manda a este condoro, uno empieza a decir, bueno, acá está favoreciendo, y lo comentamos acá, favoreciendo a los familiares en vez de privilegiar la continuidad de un proceso. Después trae a Vivas, trae a Grelac, Vivas no mostró nada, cuatro partidos de 23, cuatro de 23. ¿Está incluyendo el de pintura? Incluye el partido con Petos, sin ninguna fisonomía de juego. Luego Grelac, hemos visto partidos que transmitió Canal 13, la sub-17, que eran un desastre. Y hoy, de la oficina salta al banco, cosa que me parecía también lógica, donde yo pensaba que Tocali iba a mostrar un poquito más, y sobre todo teniendo el Nico Córdoba al lado. Pero en resumen, en este sudamericano, Chile no tuvo ningún estilo de juego, ninguna capacidad del técnico para repetir una formación. Jugaste sin nueve, jugaste con nueve, jugaste con tres delanteros, hiciste seis cambios en el último partido, más allá de tener dos por obligación. Sacaste a Galdames en el minuto 28 en el partido de ayer, mala capacidad para el juego colectivo, no defendiste bien, no atacaste bien, el arquero se salvó, no puso a los jugadores que tenían más recorrido en primera división. Es decir, cagá tras cagá. Entonces, lo que dice Jado ayer me parece bien, que es un golpe en la mesa. Es insostenible Tocali, y es insostenible también cómo estamos trabajando en el fútbol chileno los jóvenes. Acá no puedes tener siete extranjeros, no puedes. Debes tener, por obligación, tener jóvenes en el primer equipo. Y debes cambiar claramente, Cristian, el sistema de torneo de los jóvenes acá en este país. Me parece que ahí, al margen de lo del sub-20, hay una alerta que se enciende con respecto al futuro, porque hay un Mundial sub-17 a portas, Cristian, ahí también. Un farolillo rojo. Exactamente. Un farolillo rojo. Sí, bueno, los muchachos dijeron casi todo. Yo solo agregaría que, además, y esto no es para darle en el piso, sino que una cosa me parece real, Chile fue el peor equipo sudamericano. ¿Encuentra que se quedaron con la pelota un rato? Sí, un poquito. Se mandaron la David Pizarra del año 98. Pero está bien, no hay pelota. Pero con lujito. Sí, pero con lujito, un filiquirán. Yo agregaría solo que Chile fue el peor equipo del campeonato, pero por lejos. Pero por lejos el peor equipo del campeonato. Efectivamente, Tocali tiene una serie de pergaminos, lo traen para un diseño, pero ese diseño también fue errado. El tema es que tú lo sacas ya todo, que es lo que corresponde. Llegan otros y el sistema de campeonato va a seguir siendo un desastre. Los siete extranjeros en cancha, hasta donde yo entiendo, van a continuar vigentes. En primera, en segunda, en tercera, en todas las divisiones. Entonces, mirando para adelante, o agarramos una generación espontánea de buenos jugadores, o si no, estamos a la masa.